De niño le tenía miedo al coco, no sabía cómo era, pero sabía que vivía abajo de mi cama y me quería comer. Todas las noches, yo como medida de seguridad, me tapaba con una colcha hasta arriba. Ya de grano le digo, no mames, no es como que el coco va, chinga me voy a comer a ese niño, ¡ah! se puso la colcha, no mames. Vengo en verano, chingada madre. Me da miedo el coco. Ya de grande, tengo mis manías todavía. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo siempre, antes de hacer pipí, reviso que no haya nadie en la regadera. Que hay un asesino de miones, tal vez. Pero es neta, siempre me reviso. Ok, ya, fácil. Que es una pendejada, porque qué tal si hay alguien. Que le abre, ¡ay, perdón! ¡Pontame al culero! Perdón, señor, perdón. Como tenía miedo a esas cosas cuando era niño, pues buscas algo para perder el miedo. Yo encontré a los superhéroes. De niño siempre fui muy fan de los superhéroes, ¿no? Leer cómics, jugar sus videojuegos. No todos los superhéroes. La gente mama a Superman. Ah, ese es más chingón, ¿no? Es cierto. Ni es de aquí, culero. Pinches malinches. Y Superman sí es súper fuerte y súper veloz y para una bala con el ojo, si quiere. Pero no se sabe disfrazar, güey. Soy Superman. Ahora soy Clark Kent. ¡Te mamaste! Es al chile que según él ya nadie lo reconoce con lentes. ¿Lentes oscuros? No, transparentes. Yo creo que eso fue una broma que le hicieron Batman y los demás, güey. En una peda en el Salón de la Justicia, ¿no? Superman llegó tarde y traía lentes, ¿no? Y Batman, ¡eh, eh, raza! ¡Shh! Ahí viene Superman, güey, pero... Trae lentes, güey. Hagan todos como que nadie lo reconocemos. Y ya ves que en la peda cualquier idea es buena. ¡Sí, ya huevo! Y llegó Superman y Batman a mí es mamón. Dígame. Entonces, voy a entrar. Aquí nada más podemos entrar a superhéroes. Soy Superman. No, seas mamón. Conozco Superman, tú no eres Superman. Te lo juro que soy... ¡Ah, te mamaste si eras! ¡Yay! Ese pendejo. Y el negro, porque los gringos son racistas. Así de sencillo, güey. Siempre matan a los pobres negros. Hay veces que estás viendo la película y te pasan los avances. Y ahí ya murió el negro. Y dices... Este cabrón no llegó ni al estreno, no mames. Si yo fuera negro en película gringa de terror, pura madre que me le despego al güero. ¿Dónde vas? Voy a mear. Voy contigo, culero. Llegamos juntos, nos vamos juntos. Y están en un jacuzzi en el bosque. No me pregunten dónde chingados lo conectaron. El agua caliente, los dos en pelotas a baño María. Y otra vez escuchen. Y aparece Jason. En ese momento, al minuto 22, por fin aparece. Es un señor con una máscara y un machete. Y la golfa y John se le quedan viendo. Yo digo, si yo estuviera en el bosque, güey. En pelotas. No me están imaginando, culero. Si yo estuviera en el bosque y se me aparece un señor sin machete. Con la pura máscara, güey. Yo salgo hecho la chingada de ahí, güey. No, ese güey tiene pedos, ¿no? Y Jason en su puta vida me va a alcanzar, güey. Yo, culiado, Ana Guevara me la pela corriendo, ¿ok? Lleva la golfa y se interna en el bosque, ¿no? Toda asustada. ¿Qué se oye? Pendeja es mi corazón. Se para bajo un árbol. Y una gota de todavía no sabemos qué. Puede ser agua, puede ser sangre. Una gota cae sobre su cabeza. Puede ser más de una... Vaya en oigración. ¡No! No, 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 no.